Cuaresma con los padres de la iglesia Sábado de la cuarta semana de cuaresma De la constitución pastoral Gaudium et Spes Sobre la iglesia en el mundo actual del concilio vaticano segundo La Sagrada Escritura, como la que está de acuerdo la experiencia de los siglos Enseña a la familia humana que el progreso, que es un gran bien para el hombre También encierra un grave peligro Pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal No le queda al hombre o al grupo más que el interés propio, excluido el de los demás De esta forma, el mundo deja de ser el espacio de una auténtica fraternidad Mientras el creciente poder del hombre, por otro lado, amenaza con destruir al mismo género humano Si alguno por consiguiente se pregunta ¿De qué manera es posible superar esa mísera condición? Sepa que para el cristiano hay una respuesta Toda la actividad del hombre, que por la soberbia y el desordenado amor propio Se ve cada día en peligro Debe purificarse y ser llevada a su perfección en la cruz Y resurrección de Cristo Pues el hombre, redimido por Cristo Y hecho nueva criatura en el Espíritu Santo Puede y debe amar las cosas creadas por Dios De Dios las recibe Y como procedentes continuamente de la mano de Dios Las mira y las respeta Por ellas, da gracias a su benefactor Y al disfrutar de todo lo creado Y hacer uso de ello con pobreza y libertad de espíritu Llega a posesionarse verdaderamente del mundo Como quien no tiene nada Pero todo lo posee Todo es vuestro Vosotros de Cristo y Cristo de Dios La palabra de Dios Por quien todo ha sido hecho Que se hizo carne y acampó en la tierra de los hombres Penetró como hombre perfecto en la historia del mundo Tomándola en sí y recapitulándola Él es quien nos revela que Dios es amor Y al mismo tiempo nos enseña que la ley fundamental De la perfección humana Y por consiguiente De la transformación del mundo Es el mandamiento nuevo del amor En consecuencia quienes creen en el amor divino Les asegura que el camino del amor está abierto para el hombre Y que el esfuerzo por restaurar una fraternidad universal No es una utopía Les advierte al mismo tiempo Que esta claridad No se ha de poner solamente en la realización de grandes cosas Sino y principalmente En las circunstancias ordinarias de la vida Al admitir la muerte por todos nosotros, pecadores El Señor nos enseña con su ejemplo Que hemos de llevar también la cruz Que la carne y el mundo Cargan sobre los hombros de quienes buscan la paz y la justicia Constituido Señor por su reacción Cristo, a quien se ha dado todo poder en el cielo y en la tierra Obra ya en los corazones de los hombres por la virtud de su espíritu No solo excitando en ellos la sed de la vida futura Sino animando Purificando Y robusteciendo a sí mismo los generosos deseos Con que la familia humana Se esfuerza por humanizar su propia vida Y someter toda la tierra a este fin Pero son diversos los dones del espíritu Mientras llama a unos para que den abierto testimonio Con su deseo de la patria celeste Y lo conserven vivo en familia humana A otros los llama para que se entregue al servicio temporal De los hombres Preparando así Con este misterio La materia del reino celeste A todos sin embargo Los libera para que Abnegado el amor propio Y empleado todo el esfuerzo terreno En la vida humana Dilaten su preocupación hacia los tiempos futuros Cuando la humanidad entera llegará a ser una oblación Acepta a Dios Oración Que tu amor y tu misericordia Dirijan nuestros corazones Señor Ya que sin tu ayuda No podemos complacerte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Oh Santitas en Igual Enseñanos el caminito De tu infancia espiritual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!